Hola, como ya hemos visto, Fail2Ban es una utilidad que se ejecuta en el servidor y que monitoriza varios archivos de lo del sistema en busca de algún comportamiento anómalo. Cuando detecta algo sospechoso en alguno de los equipos que se quieren conectar a los servicios que está inspeccionando, lo banea, es decir, lo bloquea. En este vídeo vamos a configurar la monitorización del servicio FTP a través de Fail2Ban. Luego haremos una serie de conexiones FTP desde otros equipos para ver si Fail2Ban los trata correctamente. Antes de seguir con las indicaciones de este vídeo, os aconsejo que veáis el vídeo Ubuntu Server 1804 Fail2Ban Inspección SSH. Como recordaréis, la máquina que estamos utilizando para estos ejemplos es un Ubuntu Server 1804 con la descarga alternativa. La regla tenemos configurada como adaptador puente. El ejemplo que vamos a ver en este vídeo consistirá en bloquear durante 10 minutos aquellas direcciones IP que hayan intentado realizar 7 intentos fallidos o más durante los últimos 5 minutos. También vamos a indicarle que ignore la dirección IP del ordenador del administrador para que nunca sea bloqueada. Ten en cuenta que esta configuración no tiene por qué ser idónea en cualquier otro caso. Simplemente es un ejemplo y si tú quieres configurar esto en un sistema real tendrás que estudiar las características del mismo. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos al servidor Ubuntu. Vimos ya en los vídeos anteriores cuál era su dirección IP, así que vamos a conectarnos vía SSH. SSH admin01 arroba 192.168.0.44 Introducimos la contraseña y vamos a comprobar si tenemos instalado el servicio que queremos inspeccionar, el FTP. Vamos a utilizar el netstat-lt, vemos que no tenemos el FTP y lo que vamos a hacer es instalar un servidor, por ejemplo, el pro-ftpd. Para ello sudo apt-get install pro-ftpd con la opción menos y para que no nos pregunte. Introducimos la contraseña y vemos que en unos segundos tendremos el servicio instalado. Podemos comprobarlo otra vez con netstat. Vemos que tenemos ya una entrada para FTP. Si añadimos la opción N, vemos que es el puerto 21. Bueno, ahora vamos a ir al directorio de configuración de Fail2Band. Y vemos que teníamos el fichero de configuración jail.conf, que es el que ahí viene por defecto, y el fichero jail.local, que es el que nos recomienda la ayuda que creemos para configurar los aspectos que queramos cambiar. Vamos a echar un primer vistazo a jail.conf. Como no lo vamos a modificar, sin sudo, vi jail.conf, y si buscamos FTP, vemos enseguida que ya estamos viendo la sección del servidor pro-ftpd. Incluso vemos que tenemos otros servidores, como pueden ser estos dos que tenemos aquí. Vemos que tenemos una configuración básica, pero aquí no vamos a cambiar nada, lo haremos en el fichero jail.local. Antes de abandonar este archivo, vamos a ir al principio y vamos a ver la sección por defecto, donde podemos encontrar parámetros que vamos a nosotros también a modificar respecto al servicio FTP. Algunos tendrían los mismos valores y tendríamos que decidir si queremos ajustar el FTP a los valores por defecto y mantenerlos o en previsión de que estos valores por defecto puedan cambiar y nosotros queramos mantener los específicos para FTP en vez de basarnos en estos por defecto, sí que tendremos que poner los nuestros en la sección del pro-ftpd. En concreto, en este ejemplo, vamos a hacerlo de esta última manera. Así que vamos a entrar en el fichero jail.local con sudo, porque ahora sí que lo queremos modificar. Aquí vemos que tenemos la configuración del sshd, que lo vimos en el vídeo anterior, y vamos a utilizar estos que ya tenemos escrito para no tener que escribir tanto. Vale, pues vamos a coger estas cinco líneas, las vamos a duplicar y aquí vamos a poner pro-ftpd, que es la cabecera que le indicará al fade to ban que esta configuración es para este servidor. Si seguimos nuestro ejemplo, tenemos que configurar bloqueo de 10 minutos, eso coincide con lo que ya teníamos aquí. El número máximo de intentos ya no son cinco, sino son siete. Y el tiempo durante el cual se va a mirar o a buscar estos intentos fallidos, el fan time, también será de cinco. Lo vamos a mantener todo igual. Nos dice también el enunciado que queremos ignorar la IP del administrador. En este caso vamos a tomar que es la IP de nuestro ordenador real. Por eso tenemos esta directiva configurada con la IP 192.168.02. Ya avisamos en el vídeo anterior que aquí no se tiene que indicar la máscara. Una vez ya lo tenemos todo configurado, lo que sí que nos faltará añadir será la directiva para indicar de que queremos habilitar esta inspección. Para ello vamos a ponerle enable igual yes. Recordar que en el sshd no hacía falta porque ya se está indicando en otro archivo. Una vez ya tenemos la configuración que queremos, guardamos los cambios y salimos. Y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar los cambios. Por ejemplo, con sudo fail to ban client y vemos aquí que tenemos distintas opciones. La que vamos a utilizar ahora es el reload. Sudo fail to ban client reload. Nos ha dado un mensaje de que todo ha ido bien. Y ahora lo que podríamos comprobar, por ejemplo, con la opción status. Que ya estamos inspeccionando dos servicios. El pro ftp que acabamos de configurar y el sshd que lo vimos en el vídeo anterior. Vamos ahora a ver el fichero log de este programa. cat barra 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 log barra fail to ban punto log Aquí al final del archivo vemos que nos está indicando que está inspeccionando el servicio sshd y el pro ftp. Estos serían los parámetros que hemos configurado para el pro ftp y aquí arriba tendríamos los que configuramos el otro día para el sshd. Y al principio tenemos todos los de la sección default. Vamos a recordar ahora como teníamos la configuración de las iptables que es el cortafuegos que nos va luego a permitir bloquear las distintas direcciones ipt. Para ello sudo iptables menos l. Vemos que de momento no se está aplicando ninguna restricción. Una vez que ya tenemos configurado este programa que nos va a inspeccionar tanto el ssh como el ftp, vamos a realizar las comprobaciones. Para ello vamos a lanzar un Ubuntu MATE 1804 y vamos a realizar las distintas comprobaciones desde el sistema gráfico o incluso también desde su consola. Introducimos la contraseña Una vez ha terminado de arrancar el sistema, vamos primero de todo a sacar un terminal. Una vez ha terminado de cargar el sistema, vamos a abrir un terminal. Y podemos hacer alguna prueba de conexión en la que realmente nos lleguemos a conectar para comprobar que el sistema funciona realmente. Por ejemplo podemos poner el ftp 192.168.0.44 Vamos a utilizarlo, veis que es el mismo usuario, con lo cual no haría falta introducirlo. Introducimos la contraseña y vemos que ya nos hemos conectado al servidor. Cortamos la conexión y vamos a realizar ahora una serie de conexiones para realizar fallos y que luego nos bloquee. En este caso, otra vez FTP, podemos introducir, por ejemplo, un nombre que no está en el servidor, con lo cual todos los accesos van a ser erróneos. Incluso con el mismo admin0.1, también con contraseñas que no existen. Incluso podríamos utilizar el sistema gráfico para realizar estas conexiones FTP. Abrimos una carpeta, podríamos aquí, por ejemplo, FTP dos puntos barra barra y la dirección IP 192.168.0.44 Nos pide un usuario, pues por ejemplo, otra vez Román, fallamos la contraseña, volvemos a introducir, volvemos otra vez, por ejemplo, a la consola. Introducimos la contraseña errónea. Nos sigue diciendo que estamos fallando, que el login es incorrecto. Y vemos que estamos fallando todos los accesos. Llegará un momento en que nos va a cortar el acceso. Vemos que ya hemos tenido problemas. Y en este momento, como veis, ya no nos está ni siquiera dejando introducir el nombre del usuario con el que nos queremos conectar. Directamente nos está rechazando la conexión. ¿Por qué? Porque Fail2Ban ha detectado todo ese número excesivo de errores y ha configurado el cortafuegos del servidor para que no nos permita conectarnos. Vamos a comprobarlo. Estamos de nuevo en el servidor y si ahora volvemos a mostrar el contenido del cortafuegos, aquí vemos que ya tenemos una regla donde nos está diciendo que rechaza las conexiones que vengan del cliente que estábamos utilizando. No nos hemos acordado de comprobar cuál era su dirección IP, pero ahora lo comprobamos. Fijaros que termina en 48 y si aquí vamos a comprobar cuál es la información de red, vemos que efectivamente se trata de este equipo. Volvemos al servidor. Otra comprobación que podemos hacer sería ver los logs de este fichero. Por ejemplo, como hemos hecho antes, cat barra barra log barra fail2ban punto log. Y aquí ya estamos viendo que ha encontrado todas las conexiones que hemos hecho, las siete conexiones erróneas que hemos hecho y que hemos sido baneados. Por eso no nos está dejando conectar. También vimos en el vídeo anterior, en el del SSH, que podemos volver a activar esta dirección IP. Para ello vamos a utilizar el mismo programa que hemos usado antes. sudo fail2ban client. miramos las distintas opciones y vemos que tenemos unban. Aquí podríamos decir que quiero eliminar todos los baneos actuales o el decirle, por ejemplo, una determinada IP. En este caso 192.168.0.48. Si volvemos a comprobar la configuración del cortafuegos, vemos que ya no nos aparece la línea que nos impedía su conexión. Además, si volvemos a mostrar el fichero de log, vemos que ha sido otra vez permitida. Vamos a realizar la última comprobación desde el cliente. Accedemos ahora al cliente y ahora cuando nosotros queremos conectarnos, ya nos vuelve a permitir introducir el usuario. En este caso vamos a realizar una conexión correcta. Admin01, su contraseña y vemos que estamos conectados de nuevo. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.